Hey, ¿cómo están? Para mí está especial hoy el programa, de verdad. Oye, tú de verdad estás muy enfriada, ¿no? Viste, tengo muchísimo frío. Estás bien congelada. Estoy bien congelada. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos otra semana más, por consumir nuestro contenido, por darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Señores, hoy Julián se va a lucir muchísimo. ¿Pero qué coño está haciendo? De hecho, antes de comenzar a grabar, yo les estoy diciendo que estamos como en los pasillos de Radio Caracas, en las cafeterías, además están sacando cuentos de, o sea, del 96, del 98, cuando el deslave de la Guaira, cuando se río Noé y le cayó la bomba al lado. Ay, nosotros estábamos con el deslave, ¿verdad? Estábamos en el deslave de la Guaira. Sí, es que la invitada, ella es mi amiguita, pero no es mi amiguita desde Radio Caracas, es mi amiguita desde antes. ¿Ah, sí? Oye, nuestro primer trabajo lo hicimos juntas y lo hicimos para Benevisión. ¿Y esa señora todavía te habla? Es complicado. En ese momento, yo no le quiero sacar la cédula, pero ella pertenecía como a los más grandecitos, más maduritos. No, pero es por su actitud. Porque yo siempre, sí, claro, porque ella siempre, sí, porque ella siempre ha tenido cara de bebé. Sí. Cara de bebé, bebé. Pero, sí, sí, como... Como igual que los fueran, como ese ti. Exactamente. Era como de somos grandes, no nos hablen. Así era la cosa. Lanzando para Bohemia. Lanzando para qué cosa es que soy... Soy como que voy de intelectual también y tal. Qué bella, qué bella. Bueno, gracias, gracias por estar aquí. ¿Y con ustedes? Nela González. Sí, muy bien. No sé cómo me llamo. Ya no sé, ya no sé quién soy. Perdí este timing de decir, de presentarme. Oye, es que es difícil uno presentarse, ¿verdad? Sí, a mí no me gusta presentarme. ¿Por qué? Es como, hola, mucho gusto, sí. Nela, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo? Ay, a mí me gusta ser mi nombre. Pero es como, hola, soy Nela. Es como... Viste, ves Bohemia. Sí. Tienes esa onda de Bohemia, ¿sabes qué? No me gusta, que me presenten. Porque yo soy una cabejita. Y lo saben. Sí, es verdad, es verdad. Es una señora mayor, sí. Pero eres una baby, sí, sí. Estás muy bella. ¿Y cuándo has dejado de ser bella? No, pero hay gente que tú... ¿Es de naves de época? No, no, estás igualita. Te digo que siempre estás igualita. Sí. Pero hay gente que uno ve y uno dice, ¿qué es esta? Pero hay gente que le pasó en la vida. No, no eres fin taxa, impoluta. Impoluta, shh. Impoluta. Bueno, no, hay gente que sí la porrió la vida. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Quién se te llena de la mente? No, 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 no me hagan esto. ¿Quién se te llena de la mente que leíste la mano y que, ay? ¿Qué te pasó? No, no, ayer me conté. Los del colegio siempre pasa. ¿Los del colegio? Sí, eso pasa. Los del colegio siempre pasa eso. Pues claro. ¿Pero será que a uno también le pasa eso? O sea, que a uno es bello y ya. Eso le pasa a uno con los demás. No. No. Pero ayer justo me pasó que me encontré a alguien que ama. Claro, soy mayor, soy ciega, tengo prejuicios y un montón de cosas. Sin lentes nuevos. Y me dice Nela y yo, ¿qué hago? Saludo, no saludo. Entonces claro, estaba lejos y yo, como tengo que acercarme porque no sé. Y me acerco, me acerco y claro, estaba tan escoñetadito. Vaya dato perturbador. Que no, que no, eres como sé quién eres. Pero no te entiendo. Pero la vida te ha tratado mal. Entonces dices, uy, pero yo no sé. Sí. Yo no, como que sé. Yo no, como voy. ¿Sí? Y yo me veré igual. ¿Te cuestionas eso? De si yo me veré igual. Mira, porque Yulia es jugona. Yulia sí es jugona, Yulia es de las que ve y juzga. Y yo me veo así. Y yo no sé qué. No, yo sé qué. Pero se juzga ella misma. No, y juzga el entorno completo. O sea, ve a alguien mal y eso, mira esa gente cómo está. Y tal, menos mal que ella no tiene amigos. Yo haré eso. Ella no tiene amigos, entonces no tiene realmente tanto punto de referencia así como para juzgar a mucha gente. No, pero yo me acuerdo una vez fue un reencuentro del colegio y yo dije, Dios mío. Sí, creo que el colegio... No, pero yo el único reencuentro que he hecho con la gente del colegio, yo la veía bien. ¿Y en qué colegio estudiaste? En el colegio Belén. ¿En Caracal? De monjas, mujeres. Sí, 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 sí. ¿Y era así? O sea, siempre fuiste correcta. No, yo siempre fui correcta. Sí. La verdad, sí. ¿Y ibas en la rama católica? No, o sea, sí creo en Dios y... ¿Qué es lo que más rezaste que recuerdes ha sido en colegio? Bueno, pues es que en colegio de monjas era mayo completo, íbamos a rezar el rosario todos los viernes creo que era. O sea, mayo todos los viernes fijo y... Rosario de periódica. De rosario y de periódica. Y eso es antes de entrar a clase. Eso era antes de entrar a clase, ya no me acuerdo, soy mayor. Ya pasaron muchos años. Sí. No me acuerdo si nos sacaban de clase para hacer eso, no me acuerdo. Para rezar todo mayo en vez de las madres. Sí. Y de la Virgen. Mira, Nela querida, ¿sabes qué? Podríamos hacer un reencuentro de Nelita y yo. Mira, ¿cómo se puede? ¿Se puede de aquí mayor para cuestionar a quien se ve mal? Sí, estaría bien. Uno contra la calle y los sueños. Nosotras recomendamos la calle y los sueños. Sí, sí, sí. No, pero te voy a decir una cosa. La mayoría están bien. Sí. ¿Quiénes estaban ahí a ver? Daniel Elvitar era tu protagonista. Daniel Elvitar. Eduardo Rosco. Eduardo Rosco. No, pero es que pura gente, pero intacta. Sí, claro. ¿Quién pasa? ¿Rixabel? ¿Rixabel? No puedo decirlo. ¿Quién quiere siempre hablar mal de ella? Mentira, Rix, que está perfecta. Yo la amo cuando lo pula. Mentira, porque era la única amiga de Yulia, entonces yo le quiero a mí. ¿Pero por qué quieres hablar mal de ella? Jamás quisiera hablar mal de Rixabel. Por favor. Por favor. Pero yo la adoro y él sabe que no se lo va. Mentira. ¿Es tu única amiga en serio? Y tiene otra, una amiga que ya dice que es su amiga negra, para decir que ella no es racista. Entonces dice que su amiga negra no es. Exacto, y entonces yo entro en la asociación. Muy bien, muy bien. Gracias, Mila. Está bien. Gracias. Ella te analizó el consejundo. Muy bien. Analizalo. Tengo miedo. Eso es mentira. Yo tengo mi negrita porque me robó el corazón, porque yo quiero mi negrita. Y tú maravilloso. Yo me sé que la veo porque me robó mi corazón. Porque me robó. La salve de ese fondo. Mentira, bueno, soy mujer de pocas amistades. Porque no sé, no, no, no. Y escogiste esas dos amistades. Sí, sí. Ajá, que más. Para ser inclusivo. Y tú sabes. Inclusivo. Y también, ¿y tú lo que más? Y la negrita. No, pero estamos hablando del elenco de la calle. Ah, sí. Y tiene una gocha. ¿Quién es la gocha? Para, para, para. Un pedido de margariteño. Qué trupido. Ay, bueno, estuvo, pero ese sí no se parece, Marco. Marco, Marco. Tú sabes que Marco, Marco, el de las redes. ¿Ustedes conoces a Marco, el de las redes? Sí. Hizo, era, trabajaba en la calle en los sueños de niñito. Tú me estás. Sí, marica, hay una foto y todo, el chiquitito. Y nosotras, vamos a buscar esa foto y vamos a subir ese contenido. Sí, Marco, lo digo, aquí se recordaba. Y odiaba a Yuriel porque lo trataba mal. ¿Y yo lo trataba bien? No sé. Ay, no, siempre trataste bien a la gente. No, o si no, no lo trataba. Como, no te voy a tratar mal, simplemente no existe. No existe y ya. No existe, te ignoro, todo bien, me encanta. No te trato. Ay, mentira, éramos muy lindos todos. Pero nosotros lo pasamos bien y nos portábamos bien. De verdad, hay que confesar, o sea, de ese grupo de Laura Visconti, creo que nosotros éramos los mejores portados. Sí. ¿O no? Sí. Me parecían de dar un grupo y he portado todo. 100%. Sí. ¿Qué otra gente había por ahí? ¿Quién no era el grupo? Estaba Manuel Sosa. Ah, entonces ya estamos diciendo los normales, los normales, los normales portados. Él es mal portado, pero de guapura está muy guapo. Sí, de guapura. Ah, no, no, pero en esa época, no. No, él era muy feo. Él era muy feo. Pero siempre fue mal portado de chiquito. Sí. Sí. Pero sí, estaba feito. Sí, pero sí. Él mejoró. Él mejoró. Sí, mejor tiempo. Sí. La maldad. Oye, ¿tú comenzaste allí en la calle Los Sueños? Comenzamos. No, pero te voy a preguntar a ti. O sea, yo no me lo sé. Ok. ¿Y cómo comenzaste allí después del Colegio Belén? No, después del Colegio Belén yo estudié publicidad. ¿Dónde? En Nuevas Profesiones. Ah, pero eso tiene su forma como de marandro. Bueno. O sea, no, no, tú eres pico, tú. Está bien. No, pero es que yo era modelo, entonces hacía comerciales y lo único, pues sí, era... Cuando yo conocía, él ya había ido a Asia y toda la vaina, a modelar, ¿verdad? Con Koshuku, con Koshuku. Increíble. Y lo único que aprendió en japonés, entonces... No vale, hay una marca. Hay una marca, hay una marca. Y fue la única que conozco que se llevaban a modelos de Venezuela para Japón. No, yo me fui en el quinto año de colegio. O sea, las monjas me dieron permiso. O sea, ¿era una cosa así también que capitabas y te agarraban de una vez? No, tampoco. Sí, no, pero si es que tiene una belleza muy característica. No, pero yo hice casting como los mortales. O sea, como que se llevaron a un montón de gente. ¿En quinto año? En quinto año, sí, yo estaba en quinto año, me iba a graduar. Y entonces mi mamá me dijo, vete si quieres. Ok. Y yo, pues estaba cagadita al susto. Obvio. O sea, no se daba miedo. Yo no sé si era una trata de blancas, una cosa. ¿Y con quién viajaste? Ah, pero Carmen, ¿no se fue contigo? No, porque yo ya tenía 18. Ah, es una gente grande. Grande, grande. Sí, por favor. Entonces nos llevaron, éramos tres modelos, o sea, como por tantas. Y fui de enero a marzo, los tres meses, a modelar a Japón. A ganarte tus dolaritos. Ah, sí, sí, que no ganes mucho, porque la verdad esta gente nos ha robado. ¿Y qué tal fue? Pero espectacular. ¿Te gustó? Sí, y llegué más seria todavía. Entonces era como... ¿Porque la cultura es japonesa? Sí, porque ellos son como súper rectos, súper correctos en todo lo que hacen. Y el ruido, y la gente como Yoleta es como lo único. Ah, no, total. O sea, el decibel. Sí, esas carcajadas así de locos, no. Pero yo me puedo colar ahí. Rompería. Tengo la cabecita chata aquí atrás. Ah, bueno, así los ojitos, tal, no sé qué. Sí, pero la voz. La voz, él. Hay que bajar a leer eso. ¿Aprendiste algo en japonés? Eh... ¿Odimashimasu? Choto matakudasai. Choto matakudasai. ¿Qué significa? Es que es que un poquito. No, tu madre. Ah, un poquito. No, no, no. Sí, no, ya no me acuerdo. O sea, arigatakudasai maasta. ¿Y nunca volviste? No. ¿Por qué? No, porque está muy lejos. No sé. Además, yo tenía un novio en esa época, entonces yo era como que pasé como un despecho porque entonces me quería venir porque... y no había celular, entonces era mandando fax. Cuando uno no valora el presente. Sí, que la pasé bien, lo vivía, lo que daba. Claro, pero estaba... Pero estaba con la cabeza en el caracas. Medio corazón roto. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y era feo? ¿A ti te gustaban los muchachos feos, Neta? Sí, yo sí lo gustaba. ¿Y ese era feo también? Yo creo que tú lo conociste. ¿A ese? Sí. Bueno, vamos a decir una nota. ¿Era famoso? No. No. ¿Para qué le vamos a decir? Pero me puso cacho. Ay, madre. Y yo ahí con modelos de todo el mundo, en vez de estar con los modelos, yo pensé. Estabas con ese muchacho. Y yo, sí. No, yo no estaba con los modelos porque le iban a montar los cachos al otro. Para hacerme fiel al muchacho. Exacto. Te dejaste de comer esa carnicería que además todo el mundo está como de revista. Pero era lo mito, pero lo que daba. O sea, y yo... Era lo mejor del mercado. Lo mejor de lo mejor. Y los meses como japonés con americano, una cosa así. Y esos cuerpos intactos. No, o sea, con... Vayao. Delicioso. Delicioso. ¿Y no comió nada? Y yo... Ay, pobrecito, me llegó el fax, me llegó el fax. Ay, no. El fax, ¿verdad? El fax. ¿Y llegó? Llegaban, pero es por ahí. Pero pues uno fax... Pero tres meses que hay tanto fax. Un fax, uno escriba un fax y luego va por ahí. Y cuando volviste, ¿cuánto tiempo duraron? Sí, ya sé. Pero sí va a durar. No, duramos... Tiempoito. Duramos un salito, sí. Y ya, y eso se acabó. ¿Y te despechaste? Me rompí el corazón, sí. ¿Sí? Ay. ¿Y despechaste tiempo? ¿Duraste tiempo para recuperarte? Sí, claro. Pero pues en 18 años uno se recupera rapidito. No, no te creas. Ahí es justamente el despecho más duro. Claro, porque es el primero. El cual fue duro, pero enseguida empecé a actuar. Ajá. Estaba entretenida. Entonces estaba entretenida y volvimos. Al mercado. No, no, volví con él y me acuerdo que me dijo, bueno, vamos a casarnos, pero deja de actuar. Ay. Ay, mi cielo. Ay, Dios te bendiga. Ay, que te vayas muy bien, muchas gracias. Qué retrógrado. ¿Qué es eso? Como que no, porque usted no va a estar besando ahí en la novela. Exacto. Exacto. Y yo dije tan bello. No, mi amor, esto no va a pasar. Entonces, muchas gracias. Buen mensaje. Cuando a usted la pareja le está reprimiendo de hacer algo que es su sueño, eso no es. Por ahí no es. Usted no puede estar condicionando, mi amor, a que yo no haga algo. Entonces, ay, sí, ven, vamos a estar juntos, pero sí, no vas a estar con el coño. Iba a ser la secretaria. Sí. Pensé que en la casa me trajeron un tocacho. Exactamente. Eso iba a pasar. Sí, obvio, obvio. Es que yo vi el futuro. Yo dije, no, no, además ya me lo hiciste muchas veces. Qué loquito. Claro, ya venías ahí de un aprendizaje. Total. Y en ese despecho, ¿qué escuchabas? Shakira. No recuerdo. Shakira. Oye, tu pie descalzo. Claro. Ay, ella ahora está despechada otra vez. Ay, no. Dime, está nerviosa, es una de tus tetas. Ah, por lo menos. Que eso todavía no me la has pensado. Oye, acá hay que atarte. Si no te la ves. Ah, ¿quién te la ves? Entonces, ¿qué? Y su cosita ahí todavía. ¿Y tú qué tenías tetas? Yo tengo. Yo nunca imaginé que te iba a ver con tetas, te digo. Ah, ¿por qué la es tetas? Ni las exotitas. Porque a mí. Oye, vas a hablar de mi tibia. A mí me obligaron. No, pero sí, o sea, ella me presionaron. ¿La vieron sin tetas y fue tetas? No, exacto, sí, la gente. ¿En Radio Karak? No se acordaban, la gente no se acordaba que ella no tenía. No, yo nunca iba a decir que esto es natural, porque esto no es natural. Se ven súper natural. Pero además tú amabas no tener tetas. Sí, yo era feliz. Sí, tú tenías un timing ahí, es verdad. A ver si me acuerdo. No, yo no. Yo pa' qué amaba para la tibia. Y siempre le veía las no tetas a Ney. Yo acababa de... No era el que me estaba pusiando, era que me estaban tratando de gustar a ver dónde se le ve algo. Esas no tetas de algo. Pero a ti te gustaba tu no tetas. No, yo estaba feliz. Yo me sentía súper bien. ¿Y por qué te la pusiste? Porque me presionaron un poco. ¿Quién? Dilo tú. Dilo tú. José Simón, niña. Ay, José Simón, sí. José Simón, José Simón dijo que para que yo protagonizara, que la protagonista tenía que tener su cosita. Entonces usted dedica a su cosita. Por favor, ¿quieren que Ney la protagonizara? Bueno, sí, vale. Entonces es que se opera la tibia. ¿Pero quién te pagó la tibia? Pero yo ya había protagonizado, que eso me jodió. Claro. ¿Cuál? Por todo lo alto. Y no vamos a hablar de eso. ¡Ay, no! ¿Por qué no vamos a hablar de eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Porque fue un tema susceptible. No, no hablemos de eso. ¿Quién era el protagonista? Te va a venir a la mente. El protagonista de todo lo alto. Ay, nena. Entonces echate como cloro, cosita. Ah, ya, ya sí. Ya caí, ya caí. Ay, qué fuerte. Qué nivel. Verdad, no hablemos de eso. El seguro él fue el que te mandó a poner las tetas. No, él sí me mandó a echar de RCTV. ¿Mentira? ¿Te odiaba? Te lo juro. ¿Por qué? Pero si tú eres encantadora. Yo no debería contar esto. Ay, señor. Pero hay por qué. Ya, la gente lo odia porque es polla. ¿No lo odias a ese? Te llegó el rumor, el rumor de Tosillo. ¿Pero por qué te odiaba? Porque no me puedo comer. ¡Claro! Yo no entreno. Usted no era comestible. Sí, yo no era comestible para él. Y el tipo no pudo con eso y su arrechera no fue normal. ¿Y pero después que terminó la nueva y lo avante? Durante. Durante. Ah, sí. A la otra mano. Va a echarle más paz. ¿Qué carajo? Teníamos escenas como de besos. Ajá. Y nos besábamos. Entonces yo me iba ya histérica. Me montaba en el carro y me mandaba mensaje. Ay, qué ricos esos besos. ¡Ay! Quiero más, sí o no. Y yo. ¿Qué es esto? Y no sé, preguntar a tu novia. Ay, qué fuerte. Oye, pero un famoso nivel inesperado. No, pero además era como acosador. Sí, sí, sí. Y miraba así y dice, me quedaba bien y todo el mundo me dice, ven, no te quedes sola porque... Por favor, necesito de a tres asistentes. Oye, sí, eso es muy antiprofesional. Claro, porque además tienes el serazo de él y el antiprofesional. Antiprofesional era todo lo que hacía él en esa novela. O sea, él hizo todo, todo. Ya. Ya fue. Yo lo superé, ya fui a terapia. ¿Y tuviste que ir a terapia? Claro, es que yo salía del estudio al camerino a llorar. Era muy fuerte, era muy fuerte. Entonces, después la gente dirá, es que no había química. ¡Claro que no había química! ¡No había! Sí, entonces después de eso, para que... Claro, fue la época que cerraron. La primera vez que nos dieron esa patada a todos y fue como... ¡Dios mío! Y cuando volvieron a abrir como por cable, me dijeron... O sea, quiero que sea la protagonista, pero quieren que te pongan las tetas, te las pondrías. Y yo, difícil. Porque además es en pleno cierre, entonces uno pasó de estar en una estabilidad absoluta, una maravilla absoluta, a decir, ¿qué hago? ¿qué hago? Y dije, bueno, qué... Las tetas. ¿Cómo se llamó esa novela? ¿Cuál? ¿La que hiciste? ¿Cuál? Sin tetas no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Con tetas. Con tetas, nadie me dirá cómo creer. ¿Y tu crota era? Hugo Vázquez. Ay, ¿y si te la llevamos así? Sí, claro, ya habíamos hecho Mi Gordabella. Sé que me corre jugo de caña por las venas, pero vas a tener que probarlo. Ay, ustedes hicieron un gran match ahí. Sí. No, Mi Gordabella, me acuerdo, claramente. Mira, Nela, y luego de esa novela decidiste... ¿Fue que decidiste emigrar? Y luego hicimos que el cielo me explique que fue la última que hizo RCTV. ¿Por cable? Por cable, exacto. O sea, como que ya la definitiva, última, ultimita. Y esa sí la lograste terminar, porque yo diría siempre que comenzaba como que se la cortaba. Bueno, es que estábamos haciendo Camaleona, como Camaleona al aire. Exacto. Claro, yo hice la innombrable, por todo lo alto. Luego paso a ser Camaleona, y de Camaleona a mí. En Camaleona nos cerraron, Rode Caracas. Y después yo estaba haciendo la antagónica de una novela cuando nos sacaron de la cablera. Exacto, que yo estaba haciendo el cielo me explico. Ajá, exacto. Pero creo que ustedes salieron antes que yo. No sé. Sí, creo que ustedes salieron antes que yo. Porque era la única, los otros eran la única novela que estaban. Lo voy a buscar en YouTube. Sí, no, no me importa. Mira, y en qué momento... Pero, espera, espera. ¿Esa novela que tú estabas haciendo salió por RCTV? O sea... No, por cable. Que internacional. Claro, pero por la pantalla de RCTV. Sí. Es que, si no me expliqué, no salió. Salió por Televen después. Ah, después la comportamiento de Televen. Sí, exacto. Hice una producción de Rode Caracas. Sí, sí, sí. Oye, ¿en qué momento decidiste ser actriz? No, yo no lo decidí. ¿Te llevo a coger casting de casting en casting? De casting en casting. Es decir, ¿no era un sueño que tú tenías? No sé, pero sí, yo sufro de mi escénico. ¿Y cómo llegas a Laura Visconti? Porque yo acompaño a Víctor Bavino, que es un amigo mío que era modelo. Claro, Víctor, por favor. Por eso. Y me dice, no, ven te acompañe. Y vamos a un casting. Me dice, no, acompáñame que tengo que pasar por una productora que no sé qué. Y yo le digo, ay, que la di, ya, bueno, dale. Y a Rocco, obviamente. ¿No querés hacer casting vos? Y yo, no señor, yo no soy actriz, yo soy modelo, chao. No, pero hacelo, hacelo. Y yo, bueno, no señor. Hasta que me... O sea, gracias a una cola de Víctor. Sí. Ahí le debo un cuantito. Y Víctor no quedó. Víctor no quedó. Bueno, el hecho es que ya Rocco me convenció y me dice, bueno, si quieres hacer, te ofrezco una serie o una novela. Yo señor, estaba como en crack, ¿lo? O sea, como, eso no está bien. Y me dice, bueno, vete mañana. Yo le digo, en tal caso la serie porque es juvenil y seguro me da un personaje chiquito. Protagonista. Sí. Pero él me engañó, él me engañó. Porque la protagonista era María Gabriela. O sea, según lo que acordamos. Y yo no te voy a hablar más. No te voy a hablar más. Pero ella no me habla tampoco. Ay, de mí tampoco. Ella no es que no les habla, es que no tienen comunicación, pero sí les habla. No, pero ella también, ella me dejó hablar también. A mí me dejó hablar un tiempo, pero ya después sí nos hablamos. Pero sí me dejó hablar un tiempo. No, yo creo que ella me... Te odia. No fue mi culpa. Yo no... O sea, te juro que yo le decía otra cosa en nada. Fue por eso, por lo de ella rojo. Sí. Sí, sí. Sí, ella salió súper brava. No te acuerdas que nos metieron como a todos a firmar el contrato, pero ya teníamos como un mes y medio grabando. Estaba bien frita, ¿verdad? Sí, como teníamos un mes y medio grabando y de repente, bueno, vengan a firmar el contrato. Y yo, ay, bueno, sí, claro. Y entra Daniel y me llama uno a mí. Y ella entra después. Y usted ya le había cerruchado, se tacó. Y yo, y yo, como... Yo no sabía, claro, pero es que a nosotros nos dieron los libretos como para conocer la historia. Realmente. Y además ella ya venía a hacer otra serie y tú eras la nueva. Claro, sí, súper nueva. Y tú te estás metiendo casquillo, cosas del pasado. No, 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 estoy recordando cosas que pasaron, pero yo estoy... Pero le puedes revivir la radio. Claro, fácil. Así es, muchas veces te trazas, tres muchachas, no tiene tiempo ni para estar poniéndose brava. Tienes tres bebés. Mira. Qué bueno. Dices que sufres de miedo escénico. Sí. ¿Cómo empezaste a manejar eso? O sea, ¿y también fuiste a terapia? Terapia choque. No, sustente a la cama. Y ya. Dale. Y escupe todo lo que tengas que escupir. Y yo creo que también, ¿cómo es que vas a hacer? O eres de método y tal. No, qué bueno. No, no, ningún método. No sé, yo creo que sí fue como la práctica o... Y me entrego. Sí, dale. Además que fue rico, porque éramos poro chamo. Era como ir a jugar, la verdad. Era ir a jugar. Pero por eso, y después de que saliste de la calle de los sueños, que realmente nos pagaban para ir a jugar y a pasar todo el día ahí gafiando. Sí, me tiré en el seco. Todo el día. ¿Cómo hiciste después cuando te tocó entrar a un canal? O sea, tomaste la decisión de, mira, si voy a seguir en esto, voy a buscar trabajo. ¿Qué hiciste? Sí, claro, que no va a querer seguir en eso. Yo no sé. Era una práctica chévere. Chévere. Era chévere. A mí no me alcanzó el tiempo para gastar los platicas. Qué divertido. No, yo soy loco. Mira, lloraste cuando salió en Radio Caracas. Mucho. Sí? Mucho. Te digo, un guayabo duro. Sí, me da. Todavía cuando... Claro. ¿Cuándo es? ¿Mario? Marzo, pero... Marzo. Sí. Me da. Como, ay, una cosita así. Eso fue de género. Eso fue de género. ¿Y estuviste en el cierre? Claro. Sí. Yo sí, el señor no. No sé. Sí, yo también estuve. Sí, todo. Claro, no salió. Y yo no entendía nada. No llego... Mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Que cuando hay un video ese que están cantando como una canción del cielo... Se te las cablan guarajos. Y me veo llorando y vuelvo a llorar. Mi mamá me ve llorando a mí. No es la misma. O sea, como bien como yo. ¿A mí como yo? ¡Uuuuuh! No, me acuerdo de lo mal que lo pasó. Como que me conecto con el sentimiento de... Y es horrible. ¿Hace cuánto emigraste? Hace 13... 2010, 12. ¿Y fuiste a...? ¿Te fuiste directamente a Colombia? Me fui directamente a Colombia. ¿Te fue bien allá? Me fui. Maravillosamente bien. O sea, yo... Yo creo que de los venezolanos... De todos los venezolanos que hemos ido... Yo he sido una... Que he corrido como a suerte. Sí, sí. ¿Sigues pintando bien, ah? Pues... Pues... Seriecita la mochada. Sí. Me siguen pintando bien. ¿En Bogotá? En Bogotá. En Bogotá. A mí me fue muy bien. ¿Qué tal el clima? Mmm... Yo amo Bogotá. Me gusta mucho la ciudad. Pero es una ciudad bipolar. O sea, el clima... Yo le digo la ciudad bipolar porque es como... O te graniza, sol, lluvia... No, no sabe. Te llueve cinco veces el mismo día. Sí. Y a no te graniza y luego te sale sol. Y el sol es súper peligroso porque es muy alto. Entonces te quemas como andinito. Entonces, no, no. Sí. Uno aprende a vivir con ella, a amarla así. Pero sí, a mí me da duro como despertarnos todos los días con todo el cielo gris y tapado. Y las playas son muy lejos. Sí, duro. Estás junto al tour y tus cosas. Sí. Oye, ¿emigraste sola? Emigré sola. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Sabes qué me pasó a mí en particular? Que yo me fui yendo como de vacaciones. Eso es como, ay, me voy a llevar un tiempito. Mentira, yo sabía que yo me iba para siempre. Bueno, sí. Te estás echando tu cuenta. Sí, claro. Entonces al principio como que lo tomé, ay, no, estoy de vacaciones. De hecho, también se vio reflejado en mis ahorros. Ay, no, no, estoy de vacaciones. Y la vez como, amiga, vale, dos a tu rumba. No, vamos, Andrés, carneres, vamos. Sí, no, ay, mira este abrigo, qué lindo. Y luego te dejaste, epa, estoy viviendo aquí. Te pagaron la renta. Claro. Y todavía no me han llamado. Y todavía no me han llamado y fue como, ok. Yo, gracias a Dios, caí con una muy buena manager. Y yo seguía, como que me abrieron las puertas. Pero si, palo, que la gente vive migrando a otro país y lo que le cuesta es como arrancar. Yo a los tres meses ya tenía trabajo. Entonces es como... Y estabas fluyendo. Y ahorita, ¿por qué tomaste la decisión de irte de Bogotá? Eh, la verdadera razón, no, bueno, yo me quería ir. La verdadera razón, no te lo voy a decir. ¿Sabes que me llamo otra vez? No, yo siempre, mi mamá era española, mi familia está allá. Yo soy española también. Y yo siempre me quise ir. De hecho, se lo prometí a mis abuelos todos los veranos. Como yo, me vengo el año que viene. Me vengo a ir a España. Abuelito, sí. Ellos se murieron. No lo vieron, pero lo están viendo desde otro lugar. Y siempre quise irme. Y cuando las... No es que me empezó a ir mal en Colombia, pero... Creo que sí hubo como un momento y un periodo súper raro. Vino la pandemia, o sea, me pasaron muchas cosas. Y yo dije... O sea, me llamaba irme a España desde hace rato. Y luego, gracias a mi separación, pues entonces tomo la decisión. Y digo, bueno, creo que el universo me está pateando desde hace rato y yo no lo estoy viendo o no lo quiero ver. Y fue como, ah, bueno, terminamos. Bueno, ni modo. Entonces, como pasaje. One way, además. Como... Sin regreso. No hay manera de regresar. Que me lo barco. Exactamente. ¿Qué tiempo tienes ahorita en Madrid? Tengo... Todavía no he cumplido el año. Pero sí, cumplo en febrero. ¿Y te ves ahí un rato? Me veo, pero... Pero... Viejito. De Sevilla. Oye, hablaste de la separación, ¿te casaste? No. ¿No llegaste a casarte? No llegué a casarme. ¿Y por qué...? La gente pensó que me había casado. Sí, todo el mundo te vio como que en esa onda bellísima. Pero está muy en serio. Sí, sí, no, claro. No, lo que pasa es que hay... Compraron un perro, ¿no? Gatos. Tiene un gato. Gatos, exacto. La ley viene así. ¿Y qué se quedó con los gatos? Ella. Ella por... Pero por... Por cuestión de... O sea, ¿tubo conflicto en esa separación? No, no, fue como... O sea, ¿no querías los gatos? ¡Ah, tú no! Bueno... Yo amo, o sea, no me hables de los gatos iguales. Eso me va durísimo. Pero ahorita tú tienes otros gatos. No, yo no tengo otros gatos. ¡No, claro! ¡No te compras unos iguales! ¡No! ¡No! ¡No te compras unos iguales! Siempre tienes hijos para mí. Y le ponen los mismos nombres. ¡No! ¡No es chiste! Oye, me te voy a sacar de la entrevista. Deja que tu hija se valla y te compras otras. No, exacto. ¡Adoptas una! ¡Adoptas una ya desde 18! ¡Y ya! ¡Pega mi niña rey! ¡Ah, bueno! ¡Y le ponemos el mismo nombre! ¡Sí! ¡Qué verdad! ¡Muy bien! No, yo porque estaba analizando. Pero ya cae en que sí. Que sí. Que querías tus gatos. No, yo amo a los gatos. Los sigo queriendo. Ellos viven. Ellos viven. ¿Cómo se llama? ¿Y te mando contigo? Ellos viven. ¿Y fue una separación pacífica en relación a los gatos? Sí. No, y en relación realmente a todo. O sea, fue como... O sea, si no pasa algo como extraordinario, cuando las relaciones son de verdad de amor, que hay mucho respeto y amor, admiración y todo, sí son como de mutuo acuerdo, donde uno dice, mira, aquí están pasando cosas, no sé qué. Nosotros nos llevamos muy bien y fueron seis años maravillosos. Y duraron, duraron su cosa. Sí. Y teníamos muchos planes, pero pues, pasan cosas. ¿Y habían planes de matrimonio? Sí, claro, yo estaba comprometida. Anillo y todo. Anillo. Ahora, ¿en qué momento? A ver, pasa de... No, pero espérate, yo creo que tú vas a bailar metiendo el globo. A ver. No, pero lo que te ves muy bien. Una es la caña. No, 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 no. Y le escupé el ojo. No, pero si llové, yo sí. Ay, pero al final no te metes en el doble de dedo en el ojo. Ya, que el video se mueve. No, oye, ella es jugadora de mano. Ella es jugadora de mano, de repente dice. Yo sé, y yo su bolso. Yo creo que el dedo con el dedo es súper rita. No, 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 no. Pero al final creo que ella te cobra en doble. Porque no puedes cobrar lo mismo por esta uña que por ella. No, porque no has visto el dedo. Porque no has visto el dedo puerto del cielo. Eso sí es pantalla plana, le dicen. Mira, vale, retoma de la persona. Yo ahorita te cuento cuando la señora estaba protagonizando cómo le decía. Ella me movía mucho, mucho. ¿Cómo tú imaginas así? ¿Qué te pasó? Sí, pero muy desarrayladito. No, yo decía mala tapoteta. No, porque en ese momento yo no tenía. Se lo vi era más notorio. Yo he tratado de, más o menos, guiarla. No, yo no tengo eso ya. No, ya está mejor. Ah, porque antes tenía unas tetas. Es que eran unas tetas andales. Sí, sí, es verdad, yo me acuerdo. Cuando ella me dijo por primera escuela, me dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué te pusiste esas altas grandes? Y ella no es como, uy, de dos metros. No, no, dos metros sí le faltan. Entonces era como, pfff. Le faltan mucho sentido. Era como, ahí viene Juliet con sus tetas, ¿no? Ahí vienen las tetas de Juliet. Sí, sí, fue feo. Yo la recuerdo. Y además le ponían como unas trencitas, ¿no? Ay. Mira. Bueno, ajá. ¿En qué momento? Ah, ¿cómo se llaman los gatos? ¿Se llama? ¿Cómo se llama eso? No, no, no. Río y Carmen. ¿Río y Carmen? Río José y Carmen. ¿Río por la Casa de Papel, no? No. ¿Por Río? ¿Y Carmen por tu mamá? Y Carmen por mi papá. Ah. Carmen me la regaló a María en mi cumpleaños. Y yo la vi, mi mamá odiaba a los gatos. Yo creo que ella se quedó todo ahí en, no sé dónde esté. Y yo la vi y era como, es igualito a mi mamá. Impresionante. Y tu mamá se había quedado en Venezuela. Mi mamá se quedó en Venezuela. Y ese proceso, tú estabas en Colombia, el proceso de la enfermedad de tu mamá. Sí, la enfermedad de mi mamá fue duro. Porque claro, mi mamá no estaba sola, estaba con mi hermana. Y mi sobrina y mi cuñado, que gracias a Dios estaba en Venezuela. Y yo estaba trabajando y lo que hice fue como negociar que me dieran fines de semana. Entonces yo me iba todos los fines de semana a Caracas, para estar con ella. Pero sí, eso fue horrible. ¿Y durante el proceso, una vez que te enteras que está enferma, imaginaste que iba a tener ese desenlace o siempre pensaste positivamente de mira, esto es una etapa y va a pasar? Uno, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Y yo obviamente siempre tuve la esperanza. Y hicimos todo lo posible para que ella... De hecho, a mi mamá le detectan el cáncer porque no puede moverle el brazo derecho. Entonces la llevan, le hacen un tag, le dan unos tumores en el cerebro. Y le dicen como, esto viene de otra parte. Le hacen los exámenes, tiene cáncer de pulmón, ya es fase 4. O sea, está como muy... ¿Era fumadora tu mamá? Sí, era muy fumadora. Sí. Oye... Ya le he dejado fumar, pero... Dentro de la onda... Ajá. Que ahí es donde ayudó hace rato. Pero bien. Cuando... ¿En qué momento pasas tú del noviecito de Japón a la novia de Colombia? O sea, ese proceso... Yo sé que no fue enseguida, pero... Estos que no son muy arrechos, es como... Tu mamá se murió. No tienes gato, no tienes... Cierra el recete de... Cierra el recete de... No, tu mamá... Te... Te... Te separaste, tus gatos, no abandonaste... No lo quieres... Nada, nada, nada. Tu mamá se murió. Y... ¿Cómo pasas de... Tira con hombres a... 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 Pero... No, bueno... Es que es justamente para sacarte de allá. Te estaba sacando... Es como... Es como... Para que no te conectes con ninguna emoción. No te conectes con nada. Mira... Bueno... Este... ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Mira... A ver... ¿Cómo te explico esto? Para mí no fue como... Como... Un shock. Porque... Mucho tiempo después... Lo que no entendía era como... Ay, entonces habrá veces lesbiana. Y yo decía... Es que no, porque a mí me hacen gustando los hombres. O sea... Literal... Yo veo... O sea... Si hay un hombre o una mujer... Que estén buenísimos... Yo voy a ver al hombre. Entonces yo decía... Bueno... Soy bisexual. Pero es que tampoco... Sentía que encajaba con... Eso. Entonces... Encontré... Eh... Que hay... También una forma de llamarlo... Que se llamaba... Demisexual. Y pansexual. Hay muchos... Yo soy una señora mayor... Y yo soy una generación que... Que... Le cuesta como... Todo de... Pues éramos hétero, éramos gay. No había más... Sí... Eh... Pero... Realmente... Para... Identificarte... Y... Y sentirte parte de... Sí... Creo que es importante como uno reconocerse. Eh... Y pues si no lo entiendo yo... Pues es... Más difícil que lo entiendan los demás. Entonces... Demisexual es un término que se usa para... Las personas... Que nos enamoramos... Que conectamos... Ante el alma. Sí... De... Sí... De la persona y... Y antes de tener como una relación sexual o animal... Ok... Eh... Nos atrae como el vínculo. O sea, primero... Te... Yo tengo que crear un vínculo. Primero... Tú te enamoraste de la persona... De... 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 Exactamente. 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 Es decir... No es que uno no pueda tirar como una noche... Sí... Pero... Conectarme emocionalmente... Es lo que me lleva a mí a... A poder... Llevar una relación. Ah... Pero ahora voy a una pregunta un poco más íntima... Si quieres la responde, si no, no. Ok... ¿Antes ya tú habías conectado con otras mujeres? No. ¿Esta era la primera vez? Sí... Es que es... Como... Pues sí... Sí, como que uno se lleva bien... No tiene amigas... Pero yo no me quería coger a mis amigas. Tranquila, amiga. Qué bueno. No te preocupes. En los camerinos. En los camerinos. ¡Flavia! 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 ¡No, tranquila! Cuando nos metíamos en el sauna juntas... Exactamente. No se preocupen que a ninguna manera me las quede comer. Sí. Y visualmente te sigue atrayendo los tipos. Los tipos. Las mujeres, no. O sea, es muy loco. O sea, no es como que yo voy, uy, qué teta está rica, mamá. O sea, no veo un tipo y sí, y uno como sí, así. Pero con ella, o sea, con tu expareja, fue una de las relaciones más sólidas que has tenido. Sí, claramente, sí. Sí. O sea, yo estaba en un matrimonio, yo no tenía un papel firmado, pero yo estaba en un matrimonio, claramente. ¿Qué era lo más difícil de vivir en pareja? O sea, ¿sabes qué me pasó? Que yo, a mucha gente le fue súper mal en el cuarentena, en la pandemia, como encerrado. Y para nosotras fue fabulosa, o sea, fue como, nosotros tenemos muy buena convivencia. A ver, dos mujeres, demasiada hormona, demasiado pelea, nosotros somos muy heavy, pero nosotros nos llevamos muy bien. Y estaban como muy claros los roles de cada uno. O sea, como yo soy más ama de casa, ella es escritora, entonces tenía su momento ella con ella. Además, qué fuerte, porque ella también es artista. Claro, sí. O sea, yo me imagino si te incide en esa casa, ¿no? No, o sea, es que no, que al principio sí era como un drama, una cosa, pero como que hablamos mucho. Y creo que lo principal que una relación no importa que sea, es hablar. Es de verdad decir lo que sientes, lo que piensas, lo que está pasando, y respetar al otro, y tratarlo siempre desde la empatía. Porque es que uno, pues yo, ¿no? Estoy con nadie para hacerle daño. Claro. Pues no es lo que está en mi disco duro. Entonces, saber que el otro tampoco me quiere hacer daño a mí, y decir, bueno, si la vamos a cagar, pues somos seres humanos, y todos cometemos errores, pero nunca va a ser desde hacerte daño. Entonces, hablábamos mucho, y teníamos muy buena comunicación, y nos cagábamos de la risa, y bailábamos, y como que trataba siempre como de echarle la calamática. Que sigue la pandemia. Sí. La estamos pasando bien aquí encerrada. La verdad, sí, era un poco estresante porque, pues ella era asmática, entonces, yo le dije, no, y nadie está bien, y tú, ¿qué hacés? Y uno no sabía, sí, entonces todo limpia la baña, tenía las manos puertas, mierda ya de tanto desinfectante, y de limpiar bañas, pero en general eso no fue súper bien. Y ahorita estás con alguien, o estás solitando, solito. Oye, claro. ¿Qué? O sea, no sé, hay que sarnar, hay que sarnar, pegar las cosas, rompecabezas mal, y así. Antes, a ver, porque es que tocaste un punto clave, justamente la entrevista... Ya no sé con qué me vas a hacer, pero me vas a asustar. Y te ganaste una moto. Qué miedo. ¿Sabes quién va a salir por eso, amor? Le diste un término a lo de conectar con la gente. Bueno, no se lo di yo, eso está escrito, demisexual. Porque justamente tuvimos un psicólogo que hablaba que el amor llega después del sexo, entonces tú romperías con ese patrón. Claro, pero yo tampoco es que yo amo a la persona y luego es que no, no, no. O sea, pero sí tiene que haber como una conexión, o sea, tiene que haber un vínculo, como que, que eso, que me hagan reír, que haya una cosa como intelectual, como que, sí, no sé. O sea, conectarme de alguna manera, no solo físicamente. Pero ahora siento yo que tienes más de dónde escoger, ¿no? Ah, no, pero yo te doy bendecida, bendecida y afortunada. Y ahorita no hay que nada más hay, no, que si hay nada más o menos, pero no importa, no, pero podemos ver para acá para ver qué pasa. Sí, ahora... Igual todos tenemos la opción de escoger, la verdad. Sí, sí, sí. Está en la decisión de cada uno, eso está ahí. Eso está ahí, eso está ahí. Usted va a ver para dónde acoge. Exactamente. ¿Tienes plan de seguir en la onda de tu carrera de actuación? Sí, claro, sí. Sí. ¿En España? Sí, sí, soy... sigo siendo bendecida por tener así, ojalá. ¡Qué bien! Pero yo creo que ahora, ahora como nos movemos todos, es mucho más fácil como que tener una base. O sea, yo quiero que mi base sea Madrid, pero tengo muy claro que uno se puede mover por el mundo. Y si me sale un trabajo en Bogotá, me vuelvo a Bogotá. Y si me sale en Miami, me vuelvo a Miami. Y si me sale México, me sale en Madrid, me sale en Madrid. Ok, mentira. Decía que sea que tenga que ser. Mira, y fue fuerte tomar la decisión porque, o sea, emigraste de Venezuela... Hay otra pregunta, sigue de loco y después... Pero la verdad es que en Bogotá tenías muchos amiguitos. Sí, claro. O sea, muchísima gente que eran tus amigos desde Venezuela, hiciste un vínculo bien importante. Y que éramos familia porque cuando uno está solo hace familia. Y entonces después, como que volver a irte, no fue como otra vez como que volver a arrancar todo eso de ahí. Hace otros amiguitos allá. No, pero igual mantenemos contacto, de hecho, ahora que estoy en Miami es como un reencuentro importante. Pero pues también son... ya uno está grandecito y le toca como tomar esas decisiones. Decir, duele, duele porque no solamente me despedí de mi relación o de mis cosas, las cosas materiales que uno no sé por qué se aferra a ellas. Como si fuera algo súper extraordinario y sin ellas no puedo vivir. Pero eso duele. Es muy loco. Pero lo que más duele son los amores que vas dejando. Y pues estamos vivos. Así como me puedo mover por trabajo, me puedo mover por muchas cosas. De hecho, yo me fui en febrero a Madrid y en mayo estaba regresando a Bogotá para la boda de Luciano. Entonces nos volvimos a encontrar todos. Y pues sí, espero que nos encontremos por ahí. ¿Crees en la fidelidad? Creo que la fidelidad es una decisión. Y sí, pero también sé que... ¿Sabes qué pasa? Que en lo que no creo es en que no seas honesto. A mí lo que no me gusta es la deshonestidad. Entonces es mentira el para siempre. Eso es como, hay que haber. Eso es imposible. Y yo sé que el amor cambia, el amor se acaba, el amor se transforma y está bien que las personas dejen de sentir y quieran otra cosa, claramente. Mi problema está en como, ¿por qué no me dicen? Mira, se acabó, mi amor, la puerta está abierta. Y no que tenga tres relaciones. Exacto, ¿qué es esa mierda? O sea, qué necesidad. Qué angustia, además, qué angustia. Eso es muy estresante. Yo fui infiel una vez y es la única cosa que me arrepiento en mi vida. ¿De haber sido infiel? De haber sido infiel. ¿Y te descubrieron? Digamos que no, pero sí. O sea, porque ya era como, pues ya no estábamos juntos y era como, pues sí, ya yo estaba con la otra persona. Entonces era como evidente que había algo, pero yo no lo decía. Entonces no le quiero hacer daño, pero hay otro carajo. Entonces, ¿cómo hago esto? Y yo me sentía, o sea, yo todavía me acuerdo, me da como un estrés. Yo no sé, como a esa gente que tiene familia. Tiene familia. Se acostumbran. Se acostumbran, se acostumbran. Yo no lo entiendo. Yo no, no. Sí, yo creo que ser fiel. Bueno, muy bien, muy bien. Es parte de un compromiso con uno también. Es una decisión. Es una decisión. O sea, ser fiel a sentirse así como tú. No, por eso. Es que yo no vuelvo a vivir en mi vida. O sea, no va a pasar. Y invito a los que estén conmigo que sean fiel. Gracias. Páense por la puerta. Avise contigo. Y además siempre se descubre todo. No me caigan en acuerdo. Y no me quieren ver hecha un demonio. A eso te voy a preguntar. Brava. Yo fui muy brava. Yo fui muy, muy, muy brava, muy celosa. Es algo con lo que hice las pasas también. Ok, ¿con los celos? Con los celos, con mi carácter. Yo podía ser muy explosiva. Parezco no, pero soy leo. O sea, todo bien. Como no me hagas rechar. No me hagas rechar, exacto. Y sí. Y me di cuenta que no me llevaba a ningún lugar. Porque la única que no se sentía bien era yo. Los celos son inseguridades. Claramente. Es como, bueno, tampoco es que si veo que andas con otra caraja por ahí. En mis narices, pues, sí. Sí, pero ¿no te molestaba, por ejemplo, o te molesta el tema de las redes sociales? Las redes sociales. Háblenme de las redes sociales. Las redes sociales, a ver. Hay cuánto loco detrás de una pantalla que yo no puedo controlar eso. Y yo creo que esa es la base de todo. Hay cosas que yo no puedo controlar. Y cuando estoy en paz porque no las puedo controlar, todo bien. Como si te escriba, ay, qué rica está. Venga, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a rechar contigo? No. O no ponga esa foto. No, tampoco. Esas son tus redes sociales. Eso no es mío. Igual es muy claro que el que busca encuentra, siempre vas a encontrar. No busques. Claro. No busques. Oye, ¿crees en la familia así de no, no el de para siempre? Pero, por ejemplo, ya que viviste y tuviste esa relación sólida, te gustaría verte nuevamente dentro de un tipo de relación así. Sí, claro. Con otros gaticos, como... ¿Pero por qué? Tiene como los mismos gaticos. Estoy que saco el alma. No puede ser los mismos porque nos quedaron vosotras mamás. Pero estamos haciendo, o sea, es... ¿Tiempo compartido? Sí. Ah, sí. La idea es que cuando yo ya sé, estable en... Oye, el otro día vi... Corte. Ya morí, se separó de su esposo y tenía tiempo compartido el perrito. Ajá. Y hace poco ella tuvo que soltar. Dijo, ¿sabes qué? Esto le está haciendo daño al perrito porque no tiene estabilidad de ningún tipo. Y ella le cedió el perrito. Mentira. Cállate, sí. Sí. Sí, hasta yo lo sufrí. Sí, eso da. Sí. Ay, yo eso no lo hice. Sí. Yo lo que hice fue eso. Yo me quedé con los gatos hasta que me tocaba irme a Madrid. Y por ellos, porque además los gatos no es tan fácil como los perros que se pueden movilizar. A ellos les dio muy duro todo el cambio. Dejamos el apartamento, no sé qué. Luego se vinieron conmigo, luego se fueron a la casa. De hecho, cuando yo fui en mayo a ver a los gatos, Carmen se metía abajo a la cama. Como esta caraja me va a volver a llevar. Y Carmen era la más apegada a mí. Sí, entonces sí fue como, yo no me los puedo llevar. No sé, es duro. Pero sí, sí, sí en teoría era como, bueno, cuando yo me estabilice me los llevo, pero tampoco, o sea, tienen seis años ya, yo no los voy a poner a sufrir de estar en un avión diez horas. Eso es muy arrecho. ¿Pero le haces videollamada? Sí, claro. Hola y tal. Y si me, y se emociona. La voz, el timbre. Oye, ajá, pero no respondiste. ¿Qué? Que si te ves nuevamente no, pero te paro. Ah, no, ah, pero, sí, es que no sabía cuál. El tema. Venga, me traes loca. No, como Julia Garrido y se fue por otro lado, pero, bueno. No voy a hablar de la separación de la familia. Ah, de los perritos y los gatos. Sí, los perritos, los gatos, los grillos, sí, sí, creo en la familia y me encantaría tener una relación donde, donde tenga más, más que familia, es como hogar, o sea, hogar. ¿No te ves con hijos? Siempre quise tener hijos. Sí. Sí. Entonces es que, ya está, está como un jugador. Bueno, ahí está. Nunca es tarde, pero. Ya ha cambiado la medicina bastante, ¿no? No, yo sé, pero es que no, es que cambie la medicina. Hay mucha gente, hay mucha gente, ¿para qué vas a atender a nadie? No, de hecho pensábamos en adoptar, o sea, como que hice, hice el proceso como para ver la inseminación, me encontraron un mioma, entonces me tuvieron que abrir porque era súper complicado, entonces fue traumático, luego empezamos como charlas para adoptar y terminamos. Oye, qué bonito, pero qué bonito. Bueno, por algo pasó, pero qué bien que tuvieron esa opción, yo siempre lo dije, sí, sí. Si no tengo hijos, voy a la adopción. No, y además también eso, es como, es complejo el tema, obviamente a dos mujeres, porque para que sea de verdad hijo reconocido, tienes que ser un óvulo de ella dentro de mi útero y entonces, claro, yo lo voy a parir, pero realmente no tiene mi ADN, pero tiene los de ella, entonces, pero yo lo parí, entonces no me pueden decir que no es mío y no es de ella, entonces la única forma es que legalmente sea un hijo de las dos. Entonces, era complejo por mi edad, entonces lo que dijimos fue, pues, vamos a adoptar, ella es adoptada, entonces también era como, hay mucha gente, hay mucha gente necesitada y si le podemos dar un lugar a alguien, pues. Es un súper acto de amor, súper acto de amor. Sí. ¿Cuál crees tú que es la clave para vivir en pareja y no morir en el intento? Honestidad, respeto y empatía. Bueno, una vez fui a terapia y aquí voy. Hay mucha terapia. Sí, la terapia es importante. Sí. Aunque uno no crea, es importante. A veces uno dice, no, pero yo no tengo ningún problema, siempre tenemos problemas. Y me dijeron que la base de una relación es como una mesa, entonces tiene cuatro patas, que es, obviamente, el respeto, la comunicación, el sexo y la admiración. Sí, la admiración va un poco en dinero, ¿sabes? Como que seas próspero y que quieras crecer. Y es verdad, es como sin esas cuatro cosas la mesa no se sostiene. Cien por ciento, cien por ciento. Mira, yo tenía esas cosas, pero igual no me funcionó la verdad. O sea, que el problema era la tablita, ya no eran las patitas. Sí, no, era el material, el material, el material, no, no era súper. No, bueno, las cosas empiezan y las cosas acaban. Sí, es que nada es para siempre. Y entonces, ¿qué nos llevó a no estar? A separar esa cosa. O sea, ¿qué crees tú? Que fue un detonante muy especial. Sí, que me lo voy a reservar. Ok. Se los cuento, se los cuento. Chán, 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 chán. Te vamos a llamar y tú nos vas a contar. No, no, no. Se ha hecho réplica, está lo que siento. No, no, no. No, 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 otra vez, no, 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 se lo... No, 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 sí, o sea, como que queríamos caminos diferentes. Diferentes, sí. Está bien. Nela, gracias, gracias por tu paciencia, por tu cariño. Te voy a echar las cartas, bueno. Te voy a echar las cartas. No, llegó el momento de hacerte unas preguntitas de las cartas. Ok. Ah, ¿qué canción nos recomiendas para el despecho? Uy, eh... No, sí, Adele siempre, Adele siempre es... Es carradora y algo. Sí. Sí, sí, sí. Adele sí es importante. ¿Te despechas en inglés, entonces? En inglés y en español, o sea, aquí era importante. Ustedes en japonés. Shakira es la diosa de... Es verdad, yo me había dicho Shakira. Sí, es verdad. Sí, pero con estos ritmos de oro no se puede despechar igual. No. Pero, ¿sabes qué pasa? O sea, digamos los de Shakira. Shakira y Karol G también tiene unas ahí como clases, puñales, pero... Pero que te... Me parece súper inteligente porque es como lloras, pero... Pero bailas también. Y entonces te va dando como arrecherita, no sé qué. Entonces es como, sí, esta cabrona me jodió, pero... Entonces va soldando rapidito. Y ya. Mira, tuviste o tienes... Esa pregunta es como de las cartas, ¿no? Pero se me vino ahorita, no sé por qué. ¿Algún personaje de la farándula con el que siempre sientas admiración o sea como tu amor platónico? O sea, me acuerdo... ¿Te acuerdas de Salvado por la Campana? Sí. ¿El protagonista? Zack. 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 En ese momento. En ese momento, sí. Ajá. Ahorita, Dios me guarde. Ajá. 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 Yo fui como... ¡idez! Charly. Oestuviste engañado. Sí. Ay, gracias a Dios. Sí, me rompió el corazón un poquito. ¿Por qué? ¿No fui yo? Porque yo nunca lo intenté porque me decías que te gustaban los ojos. Porque yo pensé que le gustaban a su hombre solamente Charlize Mira, ¿qué prefiere que te pregunte? ¿Sobre el pasado, sobre tu vida, relaciones, intimidad o random? Random A ver, vamos a ver Que sea lo que Dios quiera ¿Alguna meta o algún sueño personal que no has cumplido y que te gustaría cumplir? Ser mamá No me pongas a llorar ahorita No me dejaron y lo dejé ahí acumulado Me quedé ahí cortada con mis lágrimas ¿Has llorado con alguna película? Con muchas Voy a decir algo terrible El otro día me puse a ver Los Montaner Y yo lloré ¿A ese punto? Sí, lloré una roda Ay, horrible, sí, yo soy full de... ¿Qué otra película sí que nos recomiendes? Sí, bueno, eso no es una película Yo no tenía por qué haber llorado Exacto, pero te dio ese timbre Me da vergüenza, pero no me importa Estoy rompiendo, es terapia de choque La cuarentena que sufra miedo escénico, bueno Ya estoy diciendo cualquier cosa Lloro con muchas Todas las como que de Navidad O sea, Nothing Hill para mí es como... Ay, mira, Juliet Notebook es como... No, no, pero estás con Juliet Sí, claro, yo sí Duro, duro, duro Sí, todo, todo... Normalmente todas las románticas me hacen llorar Ayer me estaba diciendo que esa es una de las mejores películas que he visto Notebook The Nostradamus Ah, esa sí es como... De hecho era mi película favorita hasta un punto Pero dije, a ver, Madura Eres una actriz Deberías como... No, pero ese tipo de comedia romántica sí Claro, pero pues no es el personaje así No, pero... Bueno, se le hicieron a Julia Roberts O sea, eso es para ella Sí No hay que culturar películas Bueno, sí, ajá ¿Recuerdas tu primer beso? Sí Era como con un vecino Que jugaba... Él no vivía en mi edificio Sino como en un edificio diagonal Pero lo jugaba a fútbol No entiendo por qué Abajo de mi edificio De mi edificio tenía como tienditas abajo Entonces había como... Sí, no sé cómo se llamaba eso Y jugaba fútbol ahí Y yo no sé por qué Yo bajaba Normal Y me fascinaba Se llamaba Daniel, me acuerdo Ay, mire, se la puede echar a mi Y era súper italiano Todo el día como en short No sé qué Y... Lo tiene fracito, ¿eh? Sí No, fíjate que yo sufro Y qué mala memoria O sea, para los que me conviene Y me acuerdo que Una vez subiendo ya en el ascensor Me dio un beso Y fue como... Chiquita, chiquita Y queda toda la... Ay, qué lindo Sí O sea, estoy contando el beso Beso de verdad Ajá No como piquitos esos Porque eso... ¿Le has mandado por ahí? Sí, no, en el kinder Sí, sí Sí Ay, como dale un poquito Ahí Bueno, así que... Beso, beso Mira, eh... ¿Te arrepientes de haber dormido con alguien? Eh... Sí Sí No, no, no A preguntar con quién No, 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 no Sí, pero sí Sí, sí ¿Cómo yo no he hecho el patrón de esta noche? Sí No, no creo que lo sé ¿En serio? A ver que somos actrices Somos actrices Pasa en... TNT pasa en... Mira, ¿alguna fantasía En relación a la intimidad Que no hayas cumplido? ¿Qué te gustaría cumplir? Hasta ahora las he cumplido todas Oye, vale, aquí la mayoría dice eso Pero eso es mentira ¿Qué gente tan vivía? Te lo juro De la vida de la gente No, porque la gente no siempre tiene fantasías nuevas Señor que entrevistamos antes estuvo con 12 personas En una misma cama ¿Cómo podemos dudar de que, ajá? Y que seamos más de la vida de Nela No, porque incluso el que estuvo con 12 personas todavía tenía una fantasía que nada No está extra ¿De verdad? Claro, porque para mí el tema de la fantasía No, pero perdón O sea, ya me haces cosas swingery Es como una... Demasiado pipí, demasiada detrás Demasiada energía No hay tanto hueco para tantas veces Es como eso no está bien Sí, hueco hay Al repente lo que no hay es tanto para... Es como muy... Sí, pero no, es fuerte, fuerte Bueno, sí Ay, qué fuerte Lo que pasa es que uno sale como perdido Pero pasa ya, tres O sea, tres huecos, tres personas O sea, bueno Sí No, deje así Lo dejo así Sí A ver que sea un casting muy exhaustivo Coño, pero es que... Oye, Lucia, pero que... Espérate, pero uno termina cansado Yo le dije, no estuve, ya me cansé ¿Ve? Uno termina cansado, no Ella es mayor O tampoco es como... ¡Ay! Tengo 18, venga, venga, venga En el coliseo Está el coliseo romano ahí Estuvo fuerte Estuvo fuerte Oye, qué es eso No hay necesidad Mira, nena, chica, gracias Gracias por venir Gracias por estrumar un rato Es como si no hubiera pasado el tiempo No, además que hicimos como terapia, ¿no viste? Sí Es rapidito, ¿no? Otra, cha, cha, cha Si no había superado algo ya Lo salió Ya Limpia viste una terapia No la tienes que pagar aquí en Miami No, por favor ¡Ay, los quiero! Gracias, gracias Tenía rato que no te veía Pero mucho Gracias Señores, hasta la semana que viene Hasta el martes en vivo Nos vemos a las 8 de la noche Cuídense mucho Que Dios los bendiga Compartan el contenido Por favor Siento que me va a caer Padre se acabó un par de veces Y el cabezón Chao, chao No está No está No está No está No está Gracias por ver el video.